Todos los deportes, actividades recreativas y outdoors se dan cita el próximo fin de semana en la primera feria Expo Go, que espera repletar el Arena Puerto Montt con entusiastas cultores y aficionados de las más diversas disciplinas, desde el running a las artes marciales, pasando por la natación, el básquetbol y el fútbol. También habrá espacio para el fitness y la zumba, destacando en el evento la presencia de Rodrigo Díaz, instructor que ha recorrido Chile y el mundo con clases y encuentros masivos, así como desarrollando espacios formativos y motivacionales a través de la música y el baile. Otro personaje que animará Expo Go Deportes es Guillermo Aránguiz, conocido popularmente como El Grillo, quien llegará a Puerto Montt para motivar al público con su ejemplo de perseverancia en el deporte y en lo que se conoce como la ciclodanza. Expo Deportes Puerto Montt es un lugar de encuentro donde reuniremos a la gran cantidad de exponentes deportivos y de actividad física que existen en Puerto Montt y alrededores. Encontrarás deportes tan diversos como el fútbol, la natación, el buceo, el patinaje y mucho, mucho más. Te invitamos a participar junto a tu familia en este gran encuentro deportivo, donde además tendremos invitados y podrás conocerlos, saber de sus historias, saber dónde están hoy día, qué es lo que hacen. Tendremos charlas de nutrición, charlas deportivas, concursos, sorteos y mucho más. No te pierdas esta gran oportunidad de encontrar tu deporte. Llegan también al evento Grandes Figuras Nacionales del Deporte, entre ellas una de las más destacadas deportistas chilenas del último tiempo, la nadadora de aguas gélidas Bárbara Hernández, ganadora de la medalla de oro en el último mundial de la disciplina. Se suma la ultramaratonista Marlene Flores, quien ha hecho del trail running de larga distancia una forma de vida y también ejemplo para las nuevas generaciones. Hola, mi nombre es Marlene Flores, me dedico al trail y ultra trail running y quiero hacer una invitación muy especial en el Arena Puerto Montt se va a realizar la Expo Deporte el 25 y 26 de marzo, por lo que quiero que ese día sea un día bastante especial para nosotros los deportistas y las personas que no hacen deporte también queremos motivar, incentivar, queremos que estén ahí presentes para que intercambiemos ideas de qué se tratan nuestras diferentes disciplinas en las que van a haber varias personas que van a estar exponiendo. En mi caso les voy a hablar un poco de qué se trata el trail running, ¿cierto? Me pueden hacer preguntas, me pueden conocer a los que les interese y yo también los quiero conocer a todos ustedes. La primera versión de Expo Go Deportes se tomará el Arena Puerto Montt el fin de semana del 25 y 26 de marzo, sumando además actividades recreativas y formativas que cuentan con el apoyo de instituciones como el Centro Especializado de Rehabilitación del Movimiento, Cerem. El programa contempla exhibiciones, charlas, presentaciones y muestras en distintas disciplinas, mientras que el Espacio de la Arena tendrá habilitados cafetería, escenario y más de 30 stands de distintos clubes e instituciones. Toda la información sobre este entretenido panorama para toda la familia puede encontrarse en las redes sociales del evento y también en www.expogog.cl ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!